Resulta que hoy es el Día Internacional de la Hamburguesa. Hay un auténtico furor en Buenos Aires por la hamburguesa. De hecho, el año pasado, la ciudad de Buenos Aires eligió la mejor hamburguesa. Una hamburguesa, me acuerdo, llamada Dilan, que lo que tenía como excentricidad es que llevaba queso roquefort. Hamburguesa con roquefort, fíjate vos. Así que tenemos a nuestro compañero Alejandro Moreira en uno de los móviles del Canal de la Ciudad, celebrando cómo corresponde el Día Internacional de la Hamburguesa. Ale, aquí Diego y Nico te saludan. ¿Cómo va? Diego y Nico, sí, estamos listos. En cualquier momento vamos a celebrarlo. Todavía no llegamos al mediodía, pero en cualquier momento ya vamos a tener un buen sándwich, una buena hamburguesa en su día. El Día de la Hamburguesa, mirá vos, yo no sabía que podía haber un Día de la Hamburguesa, pero hay días de tantas cosas que es posible también. Estamos en San Telmo, en un lugar que se llama Los Infernales y que tiene una particularidad con las hamburguesas. Porque no hay solo hamburguesa de carne o de pollo nada más, carne de vaca y de pollo, carne de res. Y pollo. No, no. Acá tenemos otras variedades que nos van a contar ahora en un momento por qué eligieron. Por ejemplo, bueno, la de res ya sabemos. Ahora después los detalles los vamos a escuchar. Pero tenemos guondiola, por supuesto de cerdo, cordero, ciervo, pato, quinoa, bueno, acá respeto pero no comparto, y salmón. Así que todas estas variedades son las que tenemos aquí en este restaurante, en este restaurante que sería comida rápida pero gourmet de San Telmo. Mi permiso, perdón, ¿puedo pasar? Adelante, vamos a pasar porque nos está esperando aquí la propietaria y cocinera, Mariana Hernández, junto a su asistente. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Hola, buenos días a todos. Hola. ¿Y tu nombre? Hola, Melanie. Melanie, bien. Entonces tenemos a Mariana y a Melanie que ya están haciendo hamburguesas. A ver, yo veo hamburguesas de carne acá, pero hay algún secreto. No, sí, carnes son, pero nosotros estamos haciendo ahora una de ciervo y una de res macerada con whisky, que la maceramos dos días, previo a hacer la picada y a preparar la hamburguesa. Macerada con whisky, bueno, quiero saber cómo queda eso ahora. Con whisky ahumado. Whisky ahumado. Exactamente. ¿Qué se le pone ese? No, es un whisky ahumado que ya viene así, no le ponemos humo líquido porque queda medio artificial y el sabor del ahumado viene en el whisky. Bien, ¿y cómo hacemos con el tema del ciervo? ¿De dónde sacamos el ciervo? Bueno, nosotros trabajamos todas las carnes con un proveedor que tiene relación con los criaderos, trabajamos con muchas carnes no tradicionales, que fue el origen del proyecto, acercar estas carnes a los clientes de una manera mucho más amigable o más cercana, como es el street food o la comida callejera. Con algo popular. Algo popular, exacto. Porque además vi que tienen choripán de ñandú. Choripán de ñandú, tenemos unos rap de liebre, de bizcacha, trabajamos el carpincho, el búfalo, el conejo, bueno. Pero hoy nos congrega la hamburguesa en su día, ¿no? Que es una cosa, no sé, ¿ustedes sabían que era el día de la hamburguesa? Sí, sabíamos que era el día de la hamburguesa. De hecho, estamos en un festival que dura 10 días de hamburguesa, donde participamos muchos restaurantes. Bien, y tenemos, a ver, acá es el pan, también otro secreto de la hamburguesa. Y en este caso tenemos unos panes que no son el clásico que uno puede encontrar en el supermercado. No, 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 no. Este es un pan de chile que preparamos para la hamburguesa de res, que está con una, también una mayonesa de chile y el pan de chile. Y la de siervo, hacemos un pan de papa. El pan es fundamental porque el pan, además de contenerlo, tiene que absorber y no desarmarse. Tiene que ser un pan que pueda sostener a todo el producto. Correcto, sí, porque si se desarma ya estamos complicados con el tema de agarrar la hamburguesa. Bueno, ¿qué le ponemos aquí? Vamos a poner el queso. Bien. En este caso, este es un queso proboleta y este es un queso criollo. Bien. A ver, me ponés el tomate. Bien. Esto es tomate asado. Tomate asado. O sea que se lo sumamos a la misma hamburguesa en la plancha. Algunas cosas sí, las que van cocidas las sumamos ahí para que tomen una misma temperatura. Y las que van frescas las sumamos por fuera. Bien. Nosotros a las hamburguesas las pensamos, bueno, como si fuera un plato en su origen. Y después las llevamos al formato... Sándwich. Sándwich, exactamente. Perfecto. Bueno, ahora nosotros estamos ansiosos por probarla. Todavía está a terminarse. Y quería destacar esto, que está el pan con chile y el pan mundial Rusia 2018, que es sin chile. Así que, bueno, chicos, sigamos con ustedes en cualquier momento. Bien pensado. Gran cierre. Inmejorable. Inmejorable. Te mandamos un abrazo grande, Ale. Gracias por el humor. Saludos para todos los que están ahí disfrutando de una hamburguesa al mediodía. Y seguiremos viendo tus pasos en las sucesivas ediciones de Hoy nos toca. Gracias, querido Alejandro Moreira, nuestro compañero. Hasta luego. Hasta luego.